Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre cómo invertir en Steam nuestro saldo Hoy día les voy a enseñar sobre esto que es importante para los que desean incrementar su saldo Así que en este caso les digo que tengo 20 dólares y la forma para incrementar el saldo es comprando objetos que van a incrementarse en un futuro En mi caso ahorita tengo 20 y yo lo que voy a hacer es comprar los objetos del Counter Strike Que ahora va a empezar el Major que es la SLB1 Qualogne 2015 Que serán 4 días y para esto tenemos que estar prevenidos para encontrar los stickers que van a estar baratos el domingo y ese día comprarlos También las cápsulas que el día domingo van a estar baratas se puede decir, ahora están 5 dólares Si compras ahorita sus 10, 5 te estarías gastando por 5, 25 y por 10, 50 Y el domingo debe estar 1 dólar 50k Así que tus 25 o 50 dólares los pudiste haber usado bien y hubieras comprado 40 o 80k Así que vamos a presentarme bien Vamos a ver Ya, primero que todo si vas a estar aquí después no quiero que te estés quejando así que Tienes de tener confianza porque si no la tienes no inviertas te voy avisando Así que esto es para todos aquellos que tengan entre 5 a 30 dólares en su saldo Si tienen más de ese valor mejor Por ejemplo 100, 200 dólares Si no puedes usar Mercado estás en problemas porque ahí es donde vamos a incrementar nuestro saldo Yo tengo la experiencia de lo que pasó en los 4 mayores anteriores en Catowise 2014 Es donde recién vi esto de acá, que cada mayor hay oportunidades de conseguir este saldo acá En lo que es este Counter Strike Así que después de eso me puse, esperé por el Colomne 2014 el año pasado Luego Drinkhack 2014 que es este por noviembre Y también el último que fue Catowise 2015 que también pude invertir algo Así que, por ejemplo, hay un sticker de... bueno, otra cosa más que les voy a decir es que Los ítems que se consiguen en estos mayores son únicos y son requeridos por los coleccionistas Porque son este sticker de evento no más Y cada evento es un sticker diferente y ahora les voy a mostrar Por ejemplo también este que el sticker de Ivy Power de Catowise 2014 valía durante el torneo 30 dólares en el mercado Y ahorita está a 600 dólares Ahora voy a mostrarles eso, está en internet, acá está Aquí está Por ejemplo ponen en mercado, ustedes lo pueden comprobar, ponen en mercado, lo buscan acá Contra Strike ponen, escogen, colección de pegatinas que son los stickers Aspirantes de MS Catowise 2014, Leyendas 2014 Y les va a salir esto, cuando ponen de mayor a menor Es curioso porque cuando pones menor, sale Ivy Power y Titan Pero cuando pones mayor salen que los más caros son Navy y Fanatic Así que si tú pones en Ivy Power o Titan, que están cero Están cero porque ahorita nadie lo quiere vender Pues es que ahorita en este momento, si es que alguien lo compra, lo compra a 500 dólares Así que si te das cuenta, como estaba más de 500 dólares en el mercado, el monto máximo que puedes tener en tu saldo es 500 Después de eso, lo único que tienes que hacer es, si el objeto vale 600 o 700 dólares, tienes que venderlo No, no puedes venderlo, tienes que intercambiarlo o venderlo así, pero por dinero real, ya no por el mercado En este caso Ivy Power ya superó los 500 dólares, igual el Titan también ya superó Si alguien lo pone, inmediatamente lo va a comprar por 500 el primero Así que, vamos a ver Voy a seguir con la explicación Tener claro que en lo que inviertas recién verás ganancias entre 2 a 4 meses Bueno, esto sucede porque como ya todos, al menos ya están preparados Van a comprar los objetos así por cantidades de 100, quizás 200 Y entonces los primeros meses, el primer o segundo mes El primero que le va a pasar es duplicarse el precio Lo compraste a $1.50 por ejemplo Y en el mercado va a estar quizás $2.15 Y luego Acabando 2 meses va a estar $3 O sea, va a estar el doble de lo que compraste Y vas a ganar quizás un poco menos porque Steam se lleva un 15% de ¿Cómo se llama? De la transacción de la B, entonces se lleva un 15% Así que Los primeros meses Se van hasta 6 meses, quizás se quintuplica el precio Luego de un año recién puede subirse ya, dispararse bastante Que puede ser hasta 10 veces por ahí el precio Esto sucede con lo que hacen los pases de Counter Strike Por ejemplo Miren aquí A ver El primer pase de SSO fue Payback Lo cual yo no participé porque no No juego, o sea, tenía el juego pero no me interesaba mucho Además que estaba jugando por otro El pase estaba a $6 Me acuerdo Y Ahora Este pase es del 2013 Creo Lo cual es que Ahora está a $46 Si bien que estaba a $6 Si bien que estaba a $6 Ahora Prácticamente Se ha Siete veces se ha Aumentado el precio Si Si has comprado como $10 Ya tienes bastante Luego La siguiente temporada fue Bravo Que también estaba a $6 No sé si tuvo oferta Pero esta de acá es la que fue la anterior a Bloodhound Que es la que estamos ahorita Que estaba de $6 Bajó hasta $3 Que estaba en oferta Y después desapareció la tienda La cosa es que Compré unos $5 Después lo vendía $10 $12 Me acuerdo Y este Actualmente si lo tendría Lo estaría vendido por $20 Para venderlo rápido Y habría ganado de $3 A $20 Seis veces su precio O sea Estaría ganando $5 O sea Estaría ganando $5 Lo que yo Hubiera invertido Y lo que este Tendría que darle a Steam Por la transacción Como ven este Invertir Si te rinde Solo que Tienes que esperar un tiempo Para que recién De frutos En este caso Vamos a ir a Lo que es Lo que estamos actualmente Que es Los stickers Y las pegatinas Bueno Es lo mismo Pegatinas Stickers de Colonia 2015 Que ahorita La mas cara Son Los de Zitan Zitan No, no creo que sea Zitan Donde esta Envyus Cloudknight Kingwing Esos stickers Que están caros Son los mas Los mas extraños Por asi Mencionar Las de firma Tambien de los jugadores Sus autógrafos Shroud Por ahí esta Por ejemplo Este es el jugador Acá esta Screen tambien Y otros mas Como uno de Virtus Pro Que es Pacha Que esta 10 Ahora sigamos Explicando Alemas A ver Vamos a ver Actualmente Que juegos Otorgan mas valor Osea Los juegos que otorgan mas valor En itens actualmente Según mi Presesion es Primero CSGO Luego esta Tx32 Y luego esta Dota 2 Si me preguntan Por que Dota 2 Ahorita esta Al ultimo Es porque Las cajas De Dota 2 Se arruinaron Después del parche De las gemas Porque los curries inusuales Ahora pueden perder sus efectos Y se pueden traspasar A otros curries inusuales Que quieren cambiar sus efectos Pero Eso no sucede con CSGO Y Team Fortress por ejemplo Pues Los itens Que tienen efectos Raros O son unicos No se pueden traspasar A otras armas En caso de Counter O en caso de Tri Fortress A otro Sombrero O otro traje O otra arma No se puede hacer eso Y Actualmente Los itens mas caros De todos No se pueden obtener De una caja Simple Si no de Un drop O comprarlos O comprarlos En el mercado 50 centimos Si no que debes obtenerlos Por otros métodos Como comprar un objeto real Con código O que una caja te otorgue otra caja Que es lo que ha pasado ahora Con este El Tropicarafe Que hay una posibilidad Que te toque la caja dorada Y Eso es muy difícil Y a ver Y otra cosa mas Que les iba a decir es Este En que momento Se hace la inversión El mejor momento para hacerlo Es cuando tienes la oportunidad De obtener itens únicos O que en un inicio Son caros en el mercado Por ejemplo Cuando sale un nuevo pase Se seguro La caja nueva cuesta lo mismo O mas que el pase Que normalmente 6 dolares Para esto Tenemos dos tipos Distintos Inversión Que segura Inversión suertuda Es lo que yo Esa es mi apreciación La inversión segura Es lo que vamos a comprar Vamos a comprar por ejemplo Como ejemplo Pongo el pase de Vanguard Que estaba 3 Que compre 5 esa vez Y les dije a mis amigos también Y luego Que se salio de la tienda Se duplicó Triplicó Y ahorita como ven Ya está 22 Osea si lo tendría ahora Podría haber ganado Como les digo 5 veces el precio Que lo compre Así que comprar un item Marcado a un precio Cómodo En el momento exacto Para que luego de 2 a 3 meses Tenga un valor de 3 veces Adquirido Este método es eficaz Con algunos items En CSGO El mejor ejemplo Son los mayors O torneos grandes La inversión suertuda Es comprar el pase de temporada Al inicio Y que al jugar Te toque la caja nueva Pues es la probabilidad Que te arroje Esta caja De juego Es de 10% Por ello Que en el inicio El mercado Tiene muy pocas cajas Y además Que al ser solicitada Tiene un alto valor Como el precio De un paso nuevo Esto de acá Me ha pasado con Con Este El pase de De Team Forte Que les voy a explicar ahora Bueno, ya les explique un poco Que Este es un Ejemplo real En el caso 1 Por ejemplo De inversión segura Que es El pase de Operación Vanguard Que salió el 11 de Noviembre de 2014 Acabó el 31 de Marzo Su costo inicial fue de 6$ Y luego una oferta Con salida del item De la tienda 3$ Algunos jugadores de CSGO Decían tener Todas las medallas De los pases Que se puedan activar A pesar que acabó la temporada Así que para ellos Solo lo compran en el mercado Ya que en la tienda No se puede Actualmente el pase auxilia Entre los 19 a 22$ Como ya lo vieron El caso 2 Es la inversión suertuda Que les digo El drop de la caja Osea La caída de la caja De la operación de Team Fortress Que Que ahora ha salido La primera operación de Team Fortress Al comienzos La caja valía 10$ La primera semana No Osea El primer día nada más Apenas salió el pase La caja valía 10$ Y el pase costaba 6$ Por lo que tuve suerte Y gané 3$ Bueno Y durante las siguientes semanas Obtenía otra caja Y las vendía Un poco menos de 4$ O 2$ Hasta 20$ Que hasta hoy Así que Eso es lo que he ganado A ver Recuperé lo del pase Después Bueno Gané 3$ Más 4$ En total he ganado algo de 7$ A 10$ Podríamos decir con ese pase Eso es lo que he ganado Aparte de lo que yo invertí Ya gané 10$ En ese pase Pero eso ya requiere mucha suerte Eso ya no tiene nada que ver ya La habilidad de uno Esta inversión es arriesgada Porque vas por tu suerte Para ganar la caja O algo También Bueno Esto es importante Nota En estos pases Existe la posibilidad De obtener un item Extraordinario Que puede valer entre 50$ Y 1500$ En el mercado de Steam Bueno 1500$ no valdría en el mercado de Steam Porque ya les dije Que el máximo es 500$ Así que 1500$ Sería Por hacer un trade En CSGO Launch O en Dota Launch Sería un caso raro Y Allí podrías cambiarlo por itens Que valdrían su costo Que serían por ejemplo 3 stickers de Ivy Power Algo así En este caso Esto si no lo Ese item extraordinario Es muy raro que te toque Es una probabilidad del 0-1% A un amigo le toco una vez Pero Ahora a nadie más le ha tocado lo que he visto Por eso este Esto es lo Osea De los pases Es Es mucha suerte Si te tocas esas armas de 50$ 200$ 500$ 1000$ Esa fue tu suerte Y punto No tuviste habilidad Fue suerte y ya Te tocó el día de ganar Bueno Ahora prepararse para cada evento es lo importante En la página les voy a estar anunciando El próximo evento de invertir Por ejemplo Ya pasó la inversión de los puntos de compendio De Internación 2005 Que era comprar los de 2400$ En la tienda Porque estaban 10$ Y ahora que ya no están en la tienda Y en el mercado se incrementó su precio hasta los 20$ Bueno hasta ahí he visto que ha llegado O 19$ a 80$ Por ahí Pero de ahí ya Están 16$ en este momento Y así que Quizás antes que se borre que es el 1 de octubre llegue a los 30$ Pero es poco probable Bueno quizás Si es que la gente requiere incrementar su compendio o sus niveles Lo voy a comprar Así que si compraban estos 10$ en la tienda y ahora lo vendían en el mercado Ganaban 4$ Que tenían que tener 100$ Y ganaban 40$ al final Y la próxima inversión Lo que he visto son los cofres Trave Carafe de T5 Que están 4$ ahora Y también hay unos de autógrafo que están 5$ A ver A ver Que más les iba a decir Oh ya Actualmente estamos viendo el caso de SL1 Cologne Que es lo que les estoy diciendo Y el paso de operación Bruthawn Que está en este momento en 15% descuento Ahora sobre SL1 Cologne El torneo es en Alemania Empezará desde las 5 am hasta las 4 am Ahora Perú Y se empezará No puse la fecha Bueno Empezará desde el jueves Este jueves que es el 20 Jueves 20 Si no Jueves 20 Estoy seguro que si Ya Hasta el jueves 20 Hasta el domingo 23 Si Hasta el 23 Los que tengan CSGO Tienen la oportunidad de ganar una caja souvenir Porque esta caja es rara Pues el arma que obtengas Tiene stickers dorados De los equipos enfrentados El jugador MVP Dependiendo de la conexión que sea el arma Será muy caro Los stickers dorados Solo se obtienen de esa forma Así que Si tienen en el juego de Counter Les recomiendo que vean todas las partidas Bueno no todas las partidas Ya haré otro video para recomendarles que partidas tienen que ver Porque Dependiendo de que equipo es Y que mapa están jugando La caja es mucho más cara Ahora voy a ponerles ejemplos de cajas en este momento Y también Normalmente el último día del torneo Que va a ser este domingo el último día Los stickers y las cápsulas del evento Van a estar entre 50 y 75 O 75% de descuento en la tienda Y ese es el mejor momento para comprar En caso no tengas el juego Debes comprarlo pues por el mercado No te queda otro Te va a costar unos 5 o 10 centimos más Pero ya Luego que se borren de la tienda Se duplica el precio al inicio Pasan los meses y triplica Y hasta que duplica el precio Iniciar que los adquiriste Eso es lo seguro que he visto Y eso es todo Ahora voy a... Sobre lo de S1 Cologne Vamos a ver En el... Counter Strike A ver En este momento como les dije El paso de operaciones está 50% No estoy seguro si es que Después que acabe la oferta Se va a borrar de la tienda Si pasa eso que digo Después en el mercado Va a estar 10 o 12 dólares Así que en este momento Voy a comprar uno si o si Para no arrepentirme A pesar que... Esto debería gastarlo solo en S1 Pero... Uno nomás voy a comprar Total dominación Acuérdense que... A ver Cuando uno lo compra Hay una restricción Siempre A ver dice... No puedo intercambiarlo Solo puedo... Pero si puedo venderlo En la tienda En el mercado Así que no hay problema Mientras que lo puedo vender En el mercado No... Todo está bien A ver Otra cosa más... Ya Ahora vamos a ver Los stickers A ver Las cápsulas en este momento Están 5 dólares Y como ven Estas son pegatinas Este... De esta forma Si buscamos en el mercado O en esta página Que les debo recomendar Que es... Que no... Que se llama... CSGO STASH Acá también pueden ver Este todo más ordenado Vamos a ver Cápsulas de torneo No... 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 Ya... Este es SL1 Colony Por ejemplo De SL1... De Colony Del año... Del año pasado Es de esta forma Los stickers Muy feos han sido La forma Pero de este año Han mejorado Otro tipo Otro tipo Es también Los de... Cato Weiss Que como han visto Este es de 2015 También... Eso es un poco mejor Que el de... De Colony Como ven Un poco más grandes Los emblemas De los equipos Los escudos Estos son los mejores Pero los mejores Son los de... De esta... ¿Dónde está? No... No... No me deja un ratón Ah... Acá está Los mejores Son los de... Cato Weiss 2014 Que es el año pasado Porque los stickers Son más grandes O sea Los... Los escudos Los logos de los equipos Son más grandes Este es el más caro Mmm... Y como ven Hay dos tipos Pues que son los foil, que son holográficos y los normales. Los holográficos son los más caros, de todas maneras. Ahora, sobre... A ver. Como bien está 5 dólares en este momento, el domingo debe estar 1 dólar 50, lo más seguro. Y los encícaros de los equipos deben estar 25 centimos. Ya en otro video les voy a explicar sobre, para los que quieren, van a querer tener la oportunidad de tener una caja. Como, cuáles van a ser las partidas que tienen que ver para... Y los equipos, precisamente, para saber, este, que... Dónde está la ganancia. Que esto sería todo por hoy. Si tienen alguna consulta o duda, hagan la pregunta por el Facebook o por el YouTube también. Y ya, este, más rato estaría publicando el video o mañana. Ya, eso es todo. Gracias y... Si quieren, comparten la noticia y lo que sea. Hasta luego.